Entonces, en letras, por ejemplo, la letra P, la letra Q, la letra R, la letra S, vamos a utilizar esas letras. Letras del alfabeto medio para aquellas que sean proposiciones. Ok, ahora, continuamos por aquí. Las proposiciones yo las puedo clasificar. ¿Cómo las podemos clasificar? Las podemos clasificar como proposición simple. Y las puedo clasificar como una proposición del tipo compuesta. ¿Cuándo diré que una proposición es simple? Una proposición es simple cuando brinda una información. Cuando brinda... O cuando no hay... Cuando no hay conectores. ¿Cuándo diremos que una proposición es compuesta? Cuando hay más de una información. Más de una información. O también cuando aparecen... Aparecen conectores. Pero no cualquier tipo de conectores, ¿sí? O sea, lo precisamos un poquito. Conectores lógicos. Entonces, vamos a ver aquí ejemplos de proposiciones tanto simples como compuestas. Podríamos decir, por ejemplo... A ver. 2 más 2 es igual a 6. Y 6 entre 2 es igual a 2. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Profe, aquí aparece un conector. Aparecen dos informaciones. La primera información, 2 más 2 es 6. La segunda información, 6 entre 2 es 2. Y aparece un conector. ¿Cómo aparece un conector? ¿Qué tipo de proposición es? Profe, eso será una proposición del tipo compuesta. A ver, ¿qué pasa si yo digo ahora? Ángela y Beatriz son primas. ¿La proposición será simple o será compuesta? A ver, ¿qué opinan ustedes? Compuesta, nos dice Débora. A ver, con dudas. Compuesta, pero con una interrogación. Simple. Simple, ok. Correcto. La proposición va a ser simple. ¿Por qué, profe? ¿Por qué va a ser simple? Si aquí aparece un conector. Claro, aparece un conector, pero hay que tener cuidado con este conector. ¿Podemos partir la información en dos? ¿Podemos conseguir dos informaciones? A ver, si yo intento partirlo, diría Ángela es prima. La siguiente información sería Beatriz es prima. ¿Podemos separar la información así de dos tipos? Yo lo separo y digo Ángela es prima. Ángela es prima. ¿Tiene sentido esto? ¿Tiene coherencia? Es decir, Ángel es prima. No tiene. Cuando separo y digo Beatriz, Beatriz es prima. ¿Tiene sentido? Tampoco tiene sentido. Entonces, ¿puedo separarlo? ¿Puedo separarlo, romperlo en dos informaciones? No se puede, ¿verdad? Como no se puede, la proposición como sea. La proposición será simple. La proposición será simple. Y esto es una sola información. ¿Cuál es la información? Que Ángela y Beatriz son primas. No lo puedo partir en dos informaciones. Ahora por aquí. Yo digo. Punta muy fácil. No es cierto. No es cierto. Que. Gareca. Se fue. A Chile. ¿Será una proposición simple o una proposición compuesta? Compuesta. Compuesta. Correcto. Proposición compuesta. Profesor, ¿dónde está el conector? Aquí. El no es el conector. ¿Bien? Ahora, tenemos que ver todos los tipos de conectores que hay. Veamos los conectores que hay. Tenemos conector conjunción. ¿Quién es la conjunción? Profe, la conjunción es el I. Sucede esto y sucede lo otro. ¿Con qué lo represento? Con este símbolo. Así como las proposiciones las represento con letras, a los conectores lógicos también los represento con símbolos. En este caso, la cuña. Luego tenemos a quién. A la disyunción. ¿Quién es la disyunción? La disyunción es el O. Sucede esto o sucede lo otro. Su símbolo, la cuña invertida. Luego tenemos la condicional. ¿Y quién es la condicional? La condicional es el si sucede esto, entonces sucede lo otro. El sí entonces. ¿Y quién es el símbolo del sí entonces? ¿Recordamos el símbolo del sí entonces? Quizás lo hemos visto antes. El símbolo del sí entonces, ¿quién viene a ser? La flecha unidireccional. La flecha en una sola dirección. Luego tendríamos a quién. A la bicondicional. ¿Quién sería la bicondicional? La bicondicional es el sí, solo, sí. Vas a salir con tus amigos, sí y solo sí. Me dejas revisar tu celular. La flecha en las dos direcciones. Esa es la bicondicional. Luego tendríamos a quién. A la disyunción fuerte. ¿Quién es la disyunción fuerte? La disyunción fuerte es el O. O estudias o trabajas, pero debajo no vas a estar. El doble O. ¿El doble O con qué lo representamos? Con el delta o triangulito. ¿Y quién nos está faltando? Alguien que ya hemos mencionado arriba. ¿Conjunción, disyunción, condicional, bicondicional? ¿Proporción? ¿Quién? ¿Proporción? La negación. La negación. ¿Quién sería la negación? La negación, el no es cierto que, el es falso que, o el simplemente no. ¿Y con qué vamos a representar a la negación? La negación la vamos a representar con este simbolito. No te preocupes, no te preocupes. Estamos aprendiendo aquí. Estamos para aprender. Entonces, aquí tenemos todos los conectores. Es más, retomamos un poquito. ¿Qué es una proposición? Una proposición es un enunciado que se puede clasificar. Disculpa, ¿cómo me dice? Chicos, ¿cómo me dice? Bien, ya lo vemos. Entonces, una proposición es un enunciado que puede clasificarse como verdadero o como falso. Las vamos a representar, las proposiciones, con las letras del alfabeto medio, P, Q, R, S. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, hoy es miércoles. Lo puedo clasificar, eso es verdadero, profesor. Por lo tanto, es proposición. Ojalá en que sí. Ojalá. Eso expresa un deseo. Como es un deseo, no lo puedo clasificar como verdadero o como falso. Si no lo puedo clasificar como verdadero o como falso, no es proposición. Luego tenemos Dina Boluarte, es presidente del Perú. Obviamente, eso es verdadero. Como le pude dar un valor, se le pudo dar un valor, es proposición. Luego, Alianza Lima es el mejor equipo del Perú. Alianza Lima es el mejor equipo del Perú, profesor. Eso para algunos es verdadero, para otros es falso. Eso debido a que es una opinión. Y la opinión, yo no la puedo clasificar como verdadera, no la puedo clasificar como falsa. Es simplemente opinión. Entonces, ahí ya hemos clasificado, hemos identificado quién es y quién no es. Luego tenemos la llamada proposición simple y proposición compuesta. Decimos que una proposición es simple cuando no hay conectores lógicos, cuando se brinda solo una información. Y digamos que es compuesta cuando hay más de una información, o cuando hay los llamados conectores lógicos. Entonces, aquí vemos también algunos ejemplos. 2 más 2. 2 más 2 es 6. Y 6 entre 2 es 2. Creo que aquí vemos un conector y. Entonces, la proposición es compuesta. Ángela y Beatriz son primos. Creo que eso será proposición simple porque no puedo partir. Este y no parte. No puedo decir Ángela es primo y Beatriz es primo. No se puede romper la relación. Como no se puede romper la relación, aunque aparezca este y, que aparentemente es un conector, la proposición sería del tipo simple. Y luego tenemos No es cierto que Garicá se fue a Chile. El no es un conector, el conector de negación. Entonces, aparece un conector. La proposición es el tipo compuesta. Y luego vemos quiénes son todos los conectores. ¿Quiénes son todos los conectores? Aquí tenemos los conectores que existen. Existe la conjunción, que es el y. Lo representamos con este símbolo. Con la puña. Tenemos la disyunción, que sería el o. O estudias arquitectura. O estudias filosofía. Perdón. Otro ejemplo. Estudias ingeniería. O filosofía. Uno. Es uno o el otro. Lo representamos con la puña invertida. Luego tenemos la condicional. La condicional, que sería el sí, entonces. Lo representamos con la flecha unidireccional. Luego tendríamos la bicondicional. La bicondicional, que es el sí y solo sí. Su representación es con una flecha en dos direcciones. Finalmente, la disyunción fuerte. La disyunción fuerte, que es el o. O, o es uno o es lo otro. O estudias o trabajas. O cuando ya te encontraron a lo cristiano dominguez. O ella o yo. O, o. No puedes escoger. Tienes que escoger solo a una. ¿No? Dilecciones fuerte. Su símbolo, el triangulito. Y finalmente, la negación. La negación. El no es cierto que. El es falso que. O el simplemente no. Su símbolo. La virbulilla o esta corona de la letra N. Aquí tenemos todos los conectores que. Todos los tipos de conectores que existen. Ahora, ¿qué es lo que vamos a analizar? Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Estamos bien hasta aquí. Débora, ¿me dice todo claro? ¿Lo demás para los demás? Todo claro que sí. Ok, bien. Evelyn también. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a analizar ahora? ¿Qué es lo que vamos a analizar? Vamos a analizar cómo se comportan los conectores. Obviamente, todos los conectores no se comportan de igual manera, ¿no? Entonces, vamos a ver ese comportamiento. ¿A qué me refiero con ese comportamiento? Elías también me dice todo bien. Básicamente, la estructura que tenemos, ¿quién es? Tengo proposición. Tengo conector. Y tengo otra proposición. Proposición, conector, proposición. Nosotros hemos dicho que una proposición puede asumir un valor de verdadero o de falso. Entonces, si P es verdadero, el Q también podría ser verdadero. Tengo una combinación. O el valor de P es verdadero y el valor de Q es falso. Eso sería otra combinación que podría darse. ¿Qué otra combinación? Profe, que el P sea falso y que el Q sea verdadero. O que el P sea falso y que el Q también sea falso. Tengo esas combinaciones y ahora yo me voy a analizar el comportamiento del conector ante estas combinaciones. ¿Cómo lo llamamos a ese comportamiento? A ese comportamiento lo vamos a llamar tablas de tablas de verdad. Entonces, vamos a hacer aquí nuestro cuadrito de tablas de verdad. Vamos a analizar cada uno, cada uno de los conectores. Tengo aquí proposición P, proposición Q. Vamos a hacer un ligero cuadro aquí para que salga ordenadito. Dame un segundo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Un poquito más abajo. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener por aquí? Profe, la proposición P podría asumir un valor de verdadero y el valor de Q también verdadero. O podría ser verdadero o falso. O podría ser falso, ¿verdad? O podría ser falso o falso. Y yo necesito ahora analizar al conector. Por ejemplo, el conector Y. ¿Cuál será la característica del conector Y? La conjunción. ¿Cuál es la característica de la conjunción? Que va a ser verdadero. Va a dar como resultado verdadero siempre y cuando las componentes sean verdaderas. Es decir, mira aquí. Verdadero, verdadero. Resulta verdadero. Y en el resto de casos, ¿cómo va a resultar? En el resto de casos, ¿cómo resultará? Falso. En el resto de casos, resultará falso. ¿Qué otro conector tengo? La disfunción, el O. ¿Qué sucede con el O? Característica del conector O. El O va a ser falso siempre y cuando las dos componentes sean falsas. ¿En el resto de casos, cómo será? En el resto de casos, será verdadero. ¿Qué más? A ver. Ya vimos la conjunción, la disfunción. Vemos la condicional. ¿Qué sucede con la condicional? ¿Cuál es la característica de la condicional? Profe, la condicional va a ser falsa cuando yo encuentre verdadero o falso. Si yo tengo verdadero o falso, el resultado es falso. Y en el resto de casos, en el resto de casos, es verdadero. Luego, ¿quién tengo? ¿Qué más vimos? Vimos la bicondicional. Entonces, por aquí, la bicondicional. ¿Y cuál será la característica de la bicondicional? Profe, es verdadera. El resultado va a ser verdadero siempre y cuando las componentes sean iguales. Aquí, ¿los dos son iguales porque los dos son verdaderos? Verdaderos. ¿Los dos son iguales porque es falso? Verdaderos. ¿En el resto de casos, qué es? En el resto de casos, perdón. En el resto de casos, es falso. Luego, ¿quién tenemos? Tenemos a la disyunción fuerte. El O. Sí, dime. Dime, Yaren. Claro. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo cómo se comportan los conectores ante estos valores. ¿Cómo se comportan los conectores ante estas combinaciones de valores? Entonces, repetimos. ¿Qué es lo que tenemos? El conector Y, ¿cómo se comportará? El conector Y me va a dar como resultado verdadero cuando las dos componentes sean verdaderas. En el resto de casos, ya no hago ningún análisis, simplemente digo, en el resto de casos, ¿cómo va a ser? En el resto de casos, va a ser falso. Es lo que estamos viendo. El conector Y, entonces, lo decimos de esta manera, si gustas. El conector Y es verdadero cuando las dos componentes son verdaderas. En el resto de casos, es falso. El conector O, la disyunción. ¿Qué sucede con la disyunción? La disyunción va a ser falsa cuando las dos componentes sean falsas. Si las dos componentes son falsas, el resultado me da falso. En el resto de casos, ¿cómo será? En el resto de casos, será verdadero. Aquí, simplemente tenemos que aprenderlo. Tenemos que grabarlo. No hay de otra. ¿Qué sucede con la condicional? El entonces. El entonces. Solamente me va a dar resultado falso cuando encuentre verdadero falso. Solamente. En el resto de casos, en el resto de casos, es verdadero. Luego vemos la bicondicional. Es lo que tenemos ahora, la bicondicional. La bicondicional es verdadera cuando los componentes, cuando las componentes sean iguales. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Son iguales, verdadero. En el resto de casos, es falso. Luego que tenemos. A la disyunción fuerte. La disyunción fuerte, por aquí. ¿Qué tenemos para la disyunción fuerte? Todo lo contrario al sí, solo sí. Todo lo contrario al sí, solo sí. Si son verdaderos, si los dos son iguales, me da como resultado falso. Si los dos son iguales, me da como resultado falso. Y en el resto de casos, en el resto de casos, es verdadero. Es lo que tenemos ahí. Y esta tablita, esta tablita debemos tenerla aprendida sí o sí. Sí o sí, tenemos que tener aprendida esa tablita. Si no lo tenemos aprendido, por demás, no vamos a poder resolver lógica proposicional. Tenemos que tenerlo aprendido sí o sí. ¿Podrás aprenderlo? ¿Podrán aprenderlo aquellos que todavía no lo saben? Chicos. Tenemos a alguien más, pero que no lo pongo dentro de la tabla, porque es un conector muy especial. ¿Quién? La negación, pero que no he puesto la negación. Correcto. Vamos a poner ahora por aquí a la negación. Por aquí ponemos P, por aquí tendríamos a la negación de P. Y esto es bastante rápido, ¿no? Si P es verdadero, ¿cómo tendría que ser su negación? Si P es verdadero, su negación tendría que ser falso. Y si P es falso, su negación, sentido común, tendría que ser verdadero. No hay de otra. Entonces, allí bastante rápido lo que es respecto a la negación. Bien, ya tenemos entonces allí las tablas, las tablas de verdad. Y con esto, con esto que ya tenemos, vamos a intentar resolver algunos ejercicios. Hay más aspectos teóricos que ya luego los vamos indicando de acuerdo a conforme los necesitemos. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, avanzamos. Moramos esto y vamos a ir colocando ya algunos de los ejercicios. Bien. El primer ejercicio es bastante rápido, es lo que nos dice. De los siguientes enunciados, indique cuántos son proposiciones lógicas. A ver, el primer ejercicio es bastante rápido, indique cuántos son proposiciones lógicas. Recordemos que para que sea proposición lógica, yo lo tengo que clasificar como verdadero o como falso. Entonces, en la primera, toma notas de la clase. Toma notas de la clase. ¿Le puedo asignar un valor de verdadero? ¿Le puedo asignar un valor de falso? No, no se le puede asignar valor. Como no se le puede asignar valor, entonces no es proposición. Así, simplemente un aso, que no es proposición. El demonio de Tasmania es un marsupial en peligro de extinción. El demonio de Tasmania es un marsupial en peligro de extinción. ¿Se le puede asignar un valor? Sí, sí se le puede asignar un valor. ¿Cómo sería? Verdadero. Y si es verdadero, es proposición. Basta ya. Basta ya. ¿Le podemos dar un valor? No, no se le puede dar valor, no es proposición. ¿7 más 2 es mayor que 9? Falso, creo que le pude asignar valor. Sí se le pudo asignar valor, no, porque 9 no es mayor que 9, eso es falso. Pero el ser falso ya hace de que sea proposición. Es proposición al ser falso. El lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo. A ver, ¿qué dicen ustedes, chicos? ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿verdad? El lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo. Al ser verdadero, ya es, al asumir un valor, ya es proposición. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? No, profesor, no le puedo asignar valor, no es proposición. ¿Prohibido estacionar? Tampoco, no le puedo asignar valor. Lima fue fundada el 18 de enero de 1535. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Verdadero, 1535, seguro, ¿no? Verdadero. ¿Cómo le puedo asignar valor? Es proposición. Entonces, ¿cuántas proposiciones hemos encontrado? Cuéntalas. Uno, dos, tres. Cuatro. Cuatro proposiciones. Respuesta alternativa, alternativa de dos. ¿Comprendimos la primera? Bien, vamos entonces con el siguiente. Borramos la primera, como con el ejercicio dos. A ver, ¿qué pasó acá? No, no se ven los ejercicios. Un ratito, no se ven, no se ven, no ha salido. A ver, a ver, a ver. Ahora sí. Con respecto a las siguientes proposiciones, entonces, señale S, las proposiciones simples, y con una C, las proposiciones compuestas. Y tenemos, Plutón no es planeta. ¿Qué será? ¿Simple o compuesta? ¿Compuesta? Compuesta. De acuerdo, es compuesta. ¿Por qué? Porque apareció el adverbio de negación. Apareció la negación, por lo tanto, es compuesta. Los hipopótamos y los reptiles, y perdón, los hipopótamos y los cocodrilos son reptiles. ¿Simple o compuesta? A ver. ¿Compuesta? Compuesta, correcto. Profe, ¿se puede separar? Sí, sí podemos separarla. Sí podemos separarla. Sí podríamos decir, los hipopótamos son reptiles. Ok, esa es una información. Los cocodrilos son reptiles. También. Entonces, sí se puede. Se puede separar. Entonces, es compuesta. Aquí apareció un cómicor. Alba Centauri es la estrella más cercana a la Tierra. ¿Simple? Simple, no hay conectores. Como no hay conectores, es simple. ¿El número 101 es un número compuesto? Simple. Simple, también, correcto. No hay conectores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Compuesta, compuesta, simple, simple. Compuesta, compuesta, simple, simple. La alternativa, D. Siguiente ejercicio. Borramos la 2. Vamos con el ejercicio 3. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden indicado. A ver, disculpe un ratito, no sé por qué está fallando mi word, porque no está saliendo completo acá las frases. A ver, veamos si ahora ya salió. Sí. Entonces, a ver. Alemania se ubica en Europa. ¿Verdadero o falso? Bueno, Alemania se ubica en Europa. ¿Verdadero o falso? Vamos, chicos. Verdad. ¿Verdad? Y ahora, analicemos lo siguiente. ¿Es el país más poblado del planeta? ¿Alemania es el país más poblado del planeta? Falso. ¿Quién es? Sí. ¿Verdad y falso qué dará? Aquí es donde ya debo yo conocer mis tablas de verdad. ¿Las aprendí o no las aprendí las tablas de verdad? Si no las aprendí, todavía puedo revisar de mis apuntes. ¿Verdad y falso qué me dará? Creo que no lo apunté. Ah, ok. Falso. ¿Verdadero y falso qué me da? Me da falso. Correcto. Muy bien. Recordemos que el I es verdadero cuando las dos componentes son verdaderas. Si ya tengo que una es falsa, el resultado es falso. Ahora, uno más uno es igual a tres. ¿Cómo sería ello? Falso. Falso, entonces. Tres por tres es igual a ocho. Falso. Y falso, entonces, falso. ¿Qué me da? Falso, entonces, falso. Fíjate tu tablita. ¿Verdad? Verdadero. Correcto. Solamente es falso cuando encuentre verdadero o falso. Las emisiones de CO2 incrementan el efecto invernadero. Creo que eso es rápido. Eso es verdad. Verdadero. Correcto. Entonces, ¿quién sería mi clave? Falso, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. ¿La alternativa? La alternativa. ¿Sí? ¿Comprendido? Sí, profesor. Ah, ok. En el siguiente ejercicio. ¿Van a dar ustedes el simulacro de análisis? ¿Ya se han inscrito? Ah, ok. Sí, bien. Muy bien. A ver, en este ejercicio número 4. Al determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones simples, determine el valor de la de verdad de las proposiciones compuestas de estas de acá. A ver, primero identifiquemos los valores que están arriba, ¿no? ¿Qué es P? La Luna es un satélite natural del planeta Marte. ¿Será verdadero o será falso? Falso. Falso. Correcto. No es del planeta Marte. Ahora, para Q. ¿Qué es lo que tenemos Q? 4 tercios más 5 tercios por 2 quinceavos. ¿Igual a 2 quintos? ¿Verdadero o falso? A ver, quinta 1, quinta de 15, 3, 2 por 1, 2, 2 novenos. 2 novenos y en el otro tengo 12 novenos. 14 novenos. 14 novenos no me va a dar 2 quintos. Entonces, la proposición Q también es falsa. R. ¿El Perú está dividido en 24 departamentos y una provincia constitucional? ¿Verdad? ¿Verdadero? Entonces, la última resulta ser verdadero. Tenemos falso, falso, verdadero. Ahora, me dice que sale la ella. Vamos a intentar resolver cada una de estas proposiciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para la primera? Hacemos así en línea aquí. Dice negación de P, pero P era falso. Si P es falso, es una negación. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, ahora, ¿cómo será el valor de Q? El valor de Q es falso. Y la negación de R. ¿Cómo será la negación de R? Falso. ¿Esto qué me lleva? A resolver, ¿no? Verdadero. Entonces, y resuelvo el paréntesis. Falso y falso, ¿qué resultará? ¿Verdadero? Falso y falso, ¿resulta verdadero? A ver, ten cuidado. El I. El conector I es verdadero cuando los dos son verdaderos. Entonces, saldrá falso. ¿Y verdadero, entonces, falso? ¿Qué me da como respuesta? ¿Verdadero, entonces, falso? ¿Verdadero, da? Falso. Ya tenemos el primer ítem. En el segundo ítem, ¿qué es lo que tenemos? Q. ¿El valor de Q como era? Falso. Falso. Negación de R. R es verdadero. Subnegación sería. Falso. Si, solo si. P. ¿Y cómo es P? Falso. Ahora, aquí. ¿La negación de falso, qué sería? Verdadero. Esto es lo mismo que decir falso o, y en el paréntesis que tenemos. ¿La negación de falso? Verdad. Verdad, si, solo si, falso. Esto será falso o. Verdad o falso. Perdón. Si, solo si, falso. ¿Qué sucede con el si, solo si? Sí, Xiomara, coméntame. Entonces, pero ya no lo había negado. O sea, la R es verdadero y ya lo negó con todo el falso. Ya estaba negado. A ver, a ver, a ver. El R es verdadero. Ah, ya estaba negado. Entonces ya no es necesario estar en esa negación, ¿no? Lapsos. Gracias, gracias. Aquí ya no es necesario y esto ya lo borramos. Entonces, para ir poniendo resultado directo. Un lapso. Entonces, era negación de R. El R era verdadero. Su negación era falso. Gracias. Y entonces aquí tenemos falso o en el paréntesis. Si es falso, si, solo si, falso. El si, solo, si es verdadero cuando son iguales. Son iguales. Entonces, ¿verdad? Y falso o, ¿verdad? ¿Qué sucede con el O, profe? Para que el O sea falso, los dos tienen que ser falsos. ¿Los dos son falsos? Para que uno sea falso, los dos tienen que ser falsos. ¿Los dos son falsos? No. Entonces, ¿cómo será? Verdadero. Para la tercera, ¿qué es lo que tenemos? Dice Q. ¿Quién es Q? Q es falso. Y P. ¿Quién es P? Falso. Falso. ¿Y falso qué me dará? Falso. Entonces, ya tenemos por aquí nuestra respuesta. ¿Cómo sería? Falso. Verdadero. Falso. Falso. Verdadero. Falso. Respuesta a la alternativa ley. ¿Comprendido, chicos? ¿O se puso muy difícil? Vamos con el siguiente, entonces. No hay comentarios. Todo claro. Vamos con el siguiente. El calor es insoportable, chicos. Vamos con el siguiente. Y va a seguir subiendo, dicen, la temperatura. A ver, dice, elabore la tabla de verdad de la proposición compuesta e indique el valor de su matriz principal. Profe, pero ahora tenemos P, tenemos Q y tenemos R. Creo que no hay clave, chicos, por ese caso. Tenemos P, tenemos Q y tenemos R. Tenemos tres proposiciones. ¿Cómo vamos a hacer? Esperemos que en el examen baje el calor. No, en el examen, los que han estado ya, los que ya han dado el examen, se han percatado que las aulas, en su mayoría, son amplias. Entonces, como que el calor pasa, no es tan intenso, no se siente. Ya no parece Perú mucho calor. No, en la selva, la selva de Perón es mucho más caluroso, ¿no? Acá en Lima no hemos estado acostumbrados a este calor. Bien, entonces, a ver. Te decía, te decía aquí, que tenemos tres proposiciones. Tenemos P, tenemos R y tenemos Q. ¿Cómo voy a hacer la tablita de verdad, profe? Como son tres proposiciones, vamos a necesitar todas estas combinaciones de tres. ¿Cómo serían estas combinaciones de tres? A ver, vamos a poner por aquí los valores de P, de Q y de R. P, Q y R. ¿Cómo armamos ahora las combinaciones? No es tan complicado. Como son tres proposiciones, yo voy a tener 2 elevado a la 3. 2 elevado a la 3, 8. Entonces, voy a tener 8 combinaciones. 8 combinaciones posibles para ese resultado. Vamos a hacer nuestras líneas también, para que sea un poquito fácil de ubicar. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿cómo vamos a poner ahora las combinaciones, profesor? Como es 8, vamos a trabajar mitad, mitad. ¿Cómo es mitad, mitad? Mitad de 8 es 4. 4 verdaderos. 1, 2, 3, 4 verdaderos. Luego, ¿quién? 4 falsos. 1, 2, 3, 4 falsos. 4, 4, mitad, mitad. Ahora nuevamente paso a hacer mitad, mitad. ¿Cómo sería mitad, mitad? 2, 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos. ¿Qué va a tirar 2 verdaderos? Lapsus, lapsus. 2 verdaderos, 2 falsos. Y de igual manera aquí, ahora de 1 en 1, verdadero, falso, intercalado, intercalado. Aquí 4, 4, ahora 2, 2. ¿Y ahora qué sería? 1, 1. 1, 1, verdadero, falso. Verdadero, falso. Verdadero, falso. Verdadero, falso. Coméntame. Profesor, buenas tardes. Sí. Por favor, ¿puede poner el PP donde estaba en los valores para tomarle, para poder avanzar? ¿Qué refieres a...? Al PP donde estaban los valores. Las tablas. Ajá, la tabla, por favor. No te preocupes. Vamos a ponerlo. Aquí está. Tómale, tómale la captura. Ya está, profe, gracias. No hay por qué. Entonces, a ver, borramos ya esto, volvemos al ejercicio. Teníamos ello. Y nuestras líneas. Entonces, ahora vamos colocando nuestra expresión. Nuestra expresión es P-I-R, sí, solo, sí, P-O. Negación de Q. ¿Y qué es lo que tendremos, profe? ¿Quién es P? Los valores de P los tenemos por aquí. Vamos a copiarlo. Ahí tenemos los valores para P. Y los valores para R también los tenemos. A ver, no lo quería copiar. Aquí los valores de R. Ahora, ¿cómo es el comportamiento del I? Profe, el comportamiento del I es verdadero cuando los dos son verdaderos. Entonces, busquemos aquí dónde hay dos que sean verdaderos. Profe, aquí hay dos verdaderos. ¿Dónde más? Aquí. ¿Dónde más? No hay más, profe. No hay más. Entonces, tenemos dos verdaderos y el resto son falsos. Dos verdaderos y el resto falso. Ahora, vamos nuevamente con los otros ahora. Esto es un poquito de paciencia, ¿no? Aquí, el valor de P. ¿Cómo es el valor de P? Verdadero, verdadero. Cuatro verdaderos, cuatro falsos. ¿Cómo sería la negación de Q? La negación de Q vamos a escribir. Si Q es verdadero, su negación tendría que ser falso. Entonces, tengo dos falsos, dos verdaderos. Dos falsos, dos verdaderos. ¿Qué tendría que suceder con el O? ¿Cuál es la característica del O? El O es falso cuando los dos son falsos. ¿Sí? El O es falso cuando los dos son falsos. A ver, busquemos dos falsos. Aquí. Por aquí. En el resto de casos, ¿cómo será? Verdadero. Verdadero. Entonces, ponemos verdadero, 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 verdadero. Verdadero, verdadero. ¿Qué sucede con el sí, solo sí? ¿Cuál es la característica del sí, solo sí? Vamos aquí a elaborar la tabla. La tabla principal. ¿Qué sucede con el sí, solo sí? Cuando son iguales es verdadero. Cuando son iguales, va a resultar ser verdadero. Entonces, ¿dónde tenemos iguales por aquí? Iguales, verdadero. Iguales, no, falso. Iguales, no, falso. Iguales, no, falso. Iguales, sí, verdadero. Iguales, verdadero. Iguales, no, falso. Iguales, no, falso. Entonces, ¿cuántas verdades tenemos? Uno. Tres. Tres. Coméntame, alguien levantó la mano. Profesor, una consulta. En la primera parte que dijo que cuando son verdaderos, digo, cuando son iguales, tienen que ser verdaderos. En la primera, uno es tres verdaderos y el otro son dos verdaderos y un falso. No, pero aquí empezamos a comparar uno con uno. ¿A qué me refiero? Comparo, mira, verdadero. Verdadero, ¿qué me dará como resultado? Verdadero. Estoy comparando así. Verdadero con verdadero, mira, verdadero. Luego, falso con verdadero, ¿qué me dará? ¿Son iguales? No. Por lo tanto, resultado falso. A esto me estaba refiriendo. Luego aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, aquí son iguales. Si son iguales, ¿qué resulta ser? Aquí hubo un lapsus, ¿no? Si son iguales, aquí resulta ser, ¿verdad? Ah, ¿te referías a esto? A esto te referías, ¿verdad? Sí, ¿a esto te referías? Ok, supongo que el pulgarcito arriba refiere que sí. Ok, a ver, verificamos los demás. ¿Son iguales, no? ¿Son iguales, verdaderos? ¿Son iguales, verdaderos? ¿Son diferentes? ¿Son diferentes? Ok, entonces ya tenemos, ¿no? Verdadero, falso. Verdadero, falso. Dos verdaderos, dos falsos. Obviamente que las claves no va a haber coincidencia porque acá necesitamos ocho combinaciones y nuestras claves solo tenemos cuatro. ¿Comprendido? ¿Comprendido? Bien, borramos esta parte de aquí, borramos esta parte de aquí. Coméntame, coméntame. ¿Puede ser un recuente? Entonces, ¿la clave sería la B? ¿La B? ¿Verdadero, falso, falso? No, estoy diciendo que no había claves, le faltó a las claves. Ah, le faltaría, le faltaría, entonces. Correcto, mi clave debe ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y en todas mis claves solo hay cuatro. Ok, gracias. Hubo un error allí en las claves. Avanzamos entonces. Borramos esto, esto borramos también, borramos, borramos. ¿Este que era? Ah, será una de ellas por ahí. Y aquí ponemos nuestro siguiente ejercicio. Determine si el valor de P es tal, 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 tal. Determine el valor de las proposiciones en el orden indicado. Vamos a copiarlo. Entonces, ¿qué vamos a tener por aquí? Aquí ya no tengo que hacer ningún análisis porque los valores ya están dados. P es verdadero, U es verdadero y R es falso. Entonces, a partir de ello vamos a determinar cada uno de ellos. A ver, en la primera. En la primera tengo P, sí, solo, sí, U y R. ¿Cómo es el valor de P? Profesor, según el texto P es verdad. Tengo verdad, sí, solo, sí, Q. ¿Cómo es Q? Verdad. Y R. ¿Cómo es R? Falso. Entonces, ¿verdad, sí, solo, sí, verdad? ¿Qué resulta ser de verdad? Sí, solo, sí, verdad. ¿El sí, solo, sí? ¿Resulta ser? Dilo. Verdadero. Verdadero. Esto es verdadero porque son iguales. Verdad y falso. Ahora, ¿qué me dará como verdad y falso? Falso. 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 Falso, correcto. Ahora, vamos a la siguiente, en el ítem 2. En el ítem 2 tenemos R, entonces, P, O, negación de Q. ¿Cómo es el R? Según el dato. Falso. Falso, entonces. ¿Cómo es el valor de P? Verdad. Verdad, O. Correcto. La negación de Q. ¿Rospe, eso es negación? La negación de Q. Si Q es verdadero, su negación es falso. Ahora tengo falso, entonces. ¿Verdad o falso? Verdadero. Verdadero. Correcto. Y falso, entonces, ¿verdad? Verdad. Verdadero. El revés. El revés es el que es falso. Falso, entonces. Verdadero. Verdadero. Ítem 3. En el ítem 3, ¿qué es lo que tenemos? P y R. Sí, solo sí. P o negación de F. Entonces, ¿cómo es P? El valor de P, profe, es verdad. Verdad y R. ¿Cómo es R? Falso. Verdad y falso. Sí, solo sí. ¿Cómo es P? Verdad. Verdad O. La negación de Q. ¿Q es verdadero? ¿Su negación? Falso. Falso. Ahora, ¿verdad y falso? ¿Qué me dará? Falso. 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 Para que un I sea verdadero, los dos tienen que ser verdaderos. Falso sí, solo sí. ¿Verdad o falso? ¿Qué sucede con el O? Verdad. Verdadero. 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 Entonces, aquí tenemos verdadero. Y falso sí, solo sí, ¿verdad? Falso. Falso, correcto. Para que un sí, solo sí, sea verdadero, tienen que ser iguales. Entonces, tenemos falso, verdadero, falso, como dice Débora, la alternativa de. ¿Alguna pregunta aquí? Siguiente, entonces. Ahí está, sí. Dice, la negación de la proposición es verdadera. A partir de ello, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones compuestas. A ver, aquí es un doble trabajo, ¿no? Aquí hay un doble... Una doble situación. Entonces, primero vamos con esto. Negación de P, O, negación, negación Q y R. Y me están diciendo que, ojo con esto, mira, ¿cómo pretenden engañarnos? La negación es verdadera. A ver, si la negación es verdadera, ¿cómo tiene que ser la proposición? Falso. Correcto. La negación de esta cosa es verdad. Entonces, ¿todo esto que está aquí adentro, cómo tiene que ser? Falso. Ahora, mira. Todo esto de aquí es falso. Quiero que me digas, ¿qué tiene que suceder para que un conector O sea falso? Que ambos sean falsos. Correcto. Para que uno sea falso, profe, ambos tienen que ser falsos. Entonces, ¿qué vamos a ponerle por aquí mismo? A la negación de P le vamos a poner falso. La negación de todo esto tiene que ser falso. Entonces, ¿cómo tendría que ser ese paréntesis? Verdadero. 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 Vamos a tener un poquito de espacio aquí. Todo ese paréntesis tendría que ser verdadero. ¿Y cuándo un I es verdadero? ¿Para que un I sea verdadero, qué tiene que suceder? Todos tienen que ser verdadero. Ambos tienen que ser verdaderos. La negación de Q es verdadero y el R es verdadero. Si la negación de Q es verdadero, el Q tiene que ser falso. La negación de P es falso, ¿cómo tiene que ser el valor de P? ¿Verdad? ¿Verdadero? Ahora, mira, vamos a poner aquí nuestro pequeño resumen de lo que hemos conseguido. Hemos conseguido que el valor de P es verdadero. Hemos conseguido que el valor de Q es falso. Y hemos conseguido que el valor de R, ¿cómo es el valor de R? También verdadero. Ahora... Vamos con cada uno de estos sistemas. 1, 2 y 3. En el ítem 1, ¿qué es lo que me dice? Negación de W o R. Sí, solo sí. Negación de P. Entonces, T. A ver, completemos algunos valores que tenemos. Profe, ¿tengo W? ¿W lo tengo? No, ok. Entonces, por ahí mantengo. Negación de W o R. R es verdadero. Sí, solo sí. ¿La negación de P? Falso. Falso. Falso, entonces T. Y luego, el conchete que tenemos. Ahora, yo te pregunto, ¿verdad o alguien que me dará? ¿Verdad o? Para que uno sea falso, los dos tendrían que ser falsos, ¿verdad? Sí, falso. Entonces, ¿me dará falso el resultado? A ver. Para que uno sea falso, los dos tienen que ser falsos. ¿Los dos son falsos? Es verdadero. Ah, ya ves. Creo que ya me estaba hablando con todo y negación, ¿verdad? Todo esto es verdadero. Ahora, la negación. La negación lo manda a falso. Ya bajando la negación, se convierte en falso. ¿Ok? Sí, solo sí, ahora. Aquí. Falso, entonces T. Al T, ponle el valor que tú quieras. Falso, entonces, ¿verdad que me da? Verdadeo. Y falso, entonces, falso, ¿qué me da? Verdadeo. Verdadeo. Entonces, no importa el valor que le pongas a T, el resultado va a ser verdadero. Y falso, sí, solo sí, ¿verdad que me da? El sí, solo sí, cuando son diferentes. Falso. Falso. Tenemos ya la primera. Ahora nos parte el ítem 2 y el ítem 3. Vamos con el ítem 2. Aquí al costado lo hago, el ítem 2. Era Q, ¿no? Q y negación de T, entonces, B doble. ¿Cómo es el valor de Q? Falso. Falso y, mira, lo voy a llamar nube. Falso y alguien, ¿qué me dará? ¿Verdadero? Falso y, ¿qué me dará? ¿Para que un ítem verdadero qué tiene que suceder? Los dos tienen que ser verdadero. Pero ya tengo que uno es falso, ¿no? ¿Para qué? Un ítem sea verdadero, los dos tienen que ser verdaderos. Pero ya tengo que uno es falso. Entonces, ¿me podrá dar resultado verdadero? No. No. ¿Qué me dará como resultado? Falso. Falso. Ahora, ítem 3. ¿Cómo es Q? Porque Q es falso. Falso y la negación de B doble. Esto llámalo nube. Falso y alguien. ¿Qué te dará falso y alguien? Falso. Alguien. Como resultado, entonces, tenemos aquí falso. Ya tenemos nuestras respuestas. Alternativa. Alternativa. ¿Lo comprendemos, chicos? O muy difícil el recurso, ¿ya? ¿Sí? Para esto, chicos, necesitamos que nuestras, nuestra tabla de verdad esté memorizada. Si nuestra tabla de verdad no está memorizada, no vamos a poder resolver nada de estos ejercicios. Nuestra tabla de verdad tiene que estar memorizada. Si es que en el anterior hay formas más rápidas, aquí no, porque no hay mucho, quizás aplicar leyes lógicas, pero no hay mucho para operar. Como no hay mucho para operar, no hay una forma que sea más rápida. Me refiero en general. Si es en general, necesitaríamos las leyes lógicas. A ver, veamos leyes lógicas. ¿Qué tal si podemos aprenderlas, no? Como es veranito, no plantee leyes lógicas. Pero, a ver, veamos qué tal nos va. Como aspecto teórico, leyes lógicas. Profe, nos está discriminando al decir que no planteó leyes lógicas. Vas a ver el porqué. Vas a ver el porqué. Esto ya es para cicleros. Mira, en leyes lógicas, ¿qué vamos a tener? Algunas son bastante rápidas. P y P, ¿qué me dará del resultado de P y P? Con esto sí ya tenemos la maquinaria completa. Con esto sí ya tenemos la maquinaria completa de la lógica proposicional. Pero tienes que saber, tienes que aprender las tablas de verdad y tendrías que aprender esa parte. Si no, de nada. Entonces, decir P y P, ¿qué me dará como resultado? Decir P y P, ¿qué me dará como resultado P? Decir P o P, ¿qué me dará como resultado? Decir P o P, ¿qué me dará como resultado P? No hay de otra. Ahora, ¿qué pasa si yo digo P y Q? Decir P y Q, sin paréntesis lo voy a dejar así, P y Q, es lo mismo que decir Q y P. Pasa nada, pasa absolutamente nada si le cambio el orden. Ahora, decir P o Q es lo mismo que decir Q o P. Pasa absolutamente nada también si le cambio el orden en un O. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más leyes podemos hacer? Por aquí, mira. ¿Qué pasa si tengo P y Q, así en paréntesis, y luego R y R? ¿Qué es lo que yo identifico? Identifico, creo que la operación es la misma. En ambos la operación es I. Cuando la operación sea la misma, ¿qué es lo que puedo hacer? Asociar a agrupar como mejor me convenga. Entonces, yo puedo tener P y y agrupo estos otros dos. Al agrupar estos dos, ¿qué consigo? Q y R. De igual manera, mira, si yo tengo P o Q, ahora P o Q o R, la operación es la misma. En ambos casos es O. Como la operación es la misma, ¿qué puedo hacer? Asociar, agrupar como mejor me convenga. P o Q o R. Esto se le llama ley asociativa. Tenemos otra ley, la llamada ley distributiva. ¿Cómo sería la ley distributiva? P y Q o R. Para recordar esto, lo que yo sugiero es el 3 por A más B. ¿Por qué? Porque el 3 por se distribuye a cada uno de ellos. 3 por A más 3 por B. ¿Pero quién es el que se distribuyó? Se distribuyó, es el que estaba afuera, ¿verdad? El que estaba afuera se distribuyó con toda y su operación. ¿Qué tendremos aquí? ¿Quién se va a distribuir? ¿Quién se va a repartir? El que está afuera con toda y su operación. Entonces, ¿qué tendríamos? P y Q. No, ten cuidado de vuelta. Ten cuidado. P y Q. Este se reparte con cada uno. P y Q. ¿Qué más? La operación que está en el medio se mantiene en el medio. P y R. Entonces, P y Q o R es P y Q o P y R. O P y R. Ahora, ¿qué sucede si tenemos la siguiente situación? P o Q y R. Prope, la situación es muy similar. ¿Quién es el que se va a repartir? El que está afuera con todo y su operación sería un P o. Entonces, ¿qué tendría? P o Q, el que está en el medio se mantiene en el medio. Y ahora P o R. Estas son las llamadas leyes distributivas. Tenemos la conmutativa, tenemos la asociativa, tenemos la distributiva. Ahora, ¿qué más leyes? Vamos por aquí. Te dije que con esto completamos toda la maquinaria de la lógica proposicional. ¿Qué pasa si tengo, profe, una negación delante de una conjunción? ¿Y qué pasa si tengo una negación delante de una disyunción? ¿Qué es lo que sucederá aquí? La negación entra y afecta a cada uno. Entonces, tendría negación de P, negación de Q. Esto es un I. ¿Qué va a hacer? También le va a dar vuelta. Este I lo va a transformar a qué? Lo va a transformar a un O. Ahora, por aquí, la negación entra. ¿Quién sería? Negación de P, negación de Q. Esto es un O. Lo va a transformar a un I. Estas son las llamadas leyes de de Moreno. ¿Qué más tenemos, profe? Las de absorción. E I. P O. Q. ¿Qué es lo que yo observo aquí? Profe, se observa que las operaciones, ¿cómo son? Obsérvalo. ¿Cómo son las operaciones? Las operaciones son contrarias, profe. Uno apunta arriba, el otro apunta abajo. Uno es I, otro es O. Operaciones contrarias. ¿Y qué más observamos? Observamos que hay un elemento repetido. Entonces, yo podría aprenderlo, quizás memorizar un poquito, pero con la siguiente frase, ¿no? Operaciones contrarias y hay un elemento repetido. Ante operaciones contrarias y elemento repetido, ¿con quién me quedo? Operaciones contrarias, repetido, y me quedo con él, repetido. Pero eso mismo vamos a tener ahora si le cambio el orden. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa si yo pongo? P O. P I. Q. ¿Qué es lo que observamos, profe? De igual manera, las operaciones, ¿cómo son contrarias? ¿Qué más hay? Hay un repetido. ¿Quién es el repetido? Sí. Sí. Entonces, operaciones contrarias, repetido, ¿con quién me quedo? Son repetidos. ¿Sabes lo que tiene usted? Ley de actuación. Ahora, ¿qué más por aquí? P I. Observa. Negación de P O. Q. Y por aquí, P O. Negación de P I. Q. ¿Qué es lo que se observa? Las operaciones son contrarias, profe. Uno es I, el otro es O. Uno es O, el otro es I. Operaciones contrarias. ¿Qué más observamos? Repetido. Repetido. ¿Y qué más aparece aquí? ¿Aparece repetido? No. Con su negación. Aparece el elemento y su negado. Aparece su negación, profe. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en ese caso? En ese caso, copio lo de afuera. ¿Quién es lo de afuera? ¿A qué me refiero con lo de afuera? A lo que no está agrupado. ¿Quién es lo que no está agrupado? El P I. Como quedó un conector aquí, debo colocar a alguien más. ¿Quién es ese alguien más que voy a colocar? El que me está faltando. ¿Y quién es el que está faltando? Q. De igual manera, por aquí, P O. Lo que está afuera. Y luego, la proposición faltante. ¿Quién es la proposición faltante? Q. ¿Comprendemos estas leyes? ¿Chicos, se comprende? ¿Y se iba a ir sin esa información, profesor? ¿Te digo usted, no? A ver, vamos, es bastante, dice Débora. Correcto, es bastante, sí. Es bastante. Pero con esto ya tenemos casi toda la maquinaria completa de la lógica proposicional. Incluso está faltando uno más. La ley de la condicional. El P, entonces, ¿cómo? Cuando yo tenga P, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo vamos a transformar. ¿Y a qué lo vamos a transformar? Grábate la frase. Niego el primero en la CO, opio el segundo. Grábate la frase. Niego el primero en la CO, opio el segundo. Niego el primero en la CO, opio el segundo. Entonces, cuando yo vea un condicional, ¿qué es lo que voy a hacer? Así. Niego el primero en la CO, opio el segundo. Y con esto ya tenemos el 99% de las leyes lógicas. O al menos de las que vamos a necesitar. Si yo no le digo, dice, nos discriminan. No, es que hay que entender que un ciclo veranito es un ciclo suave, ¿no? Muchas veces, muchos recién han salido del colegio. Y yo les pongo esto de arranque, ¿qué va a pasar? Se van a traumar o me van a decir, no, profesor, ya no entendí. ¿Qué van a decir? No, aritmética es feo. No, aritmética es difícil. No, el profesor no enseña. No le entienden. Profesor, ¿cómo que te enseñan esto? ¿Les han enseñado? ¿A todos? A ver, ¿a todos? Sí, profesor. Evelyn me dice que sí también. A Débora no la han enseñado, ¿ya ves? Xiomara dice, háganos volar. Yo no me acordaba. No, no, no quiero que vueles. Después te vas a arrepentir. Vamos, entonces, seguimos con los ejercicios. Además, la indicación del jefe es que vayamos despacio. Para que regresemos al ciclo normal. El terreno es el profesor. No sé, me dice, ve despacio con los chicos, que aprendan poquito, que aprendan suave, no los traumas. A ver, vamos, vamos con los siguientes. En este siguiente, en este ejercicio 8, tenemos también una situación, quiere nuestra plata, dice, así son. No, yo quiero que ingresen. Yo quiero que ingresen, ya. ¿Quién los va a soportar a ustedes un próximo ciclo? Usted. No te soportas tú y quieres que yo te soporte. Qué malo. No te soportas, ni tu enamorado te soporta y quieres que yo te soporte. ¿Qué pasó, Padricio? Ni tu tóxico te soporta, ¿no? A ver, vamos, vamos. Dice, mira, este ejercicio tiene aspecto teórico. Tampoco arriba y tampoco bien. Dos proposiciones compuestas son lógicamente equivalentes si tienen el mismo valor lógico en la tabla de verdad. Ok. Son equivalentes si tienen el mismo valor en la tabla de verdad. Independiente de los valores lógicos de las proposiciones simples que la componen. Indique en qué caso las proposiciones que se muestran son equivalentes. Ya para algunos esto resultaría sencillo. Y mira, vamos a hacerlo de dos maneras. La primera la vamos a hacer tal cual, ¿no? La primera tal cual. ¿Qué me dice, profe? La negación de la negación de P. ¿Con quién lo voy a comparar? ¿Lo voy a comparar con quién? Lo voy a comparar con P. ¿Cómo son los valores de P, profe? Los valores de P, verdadero o falso. Valores de P, verdadero o falso. Voy a poner aquí así, mejor vamos a ponerlo en doble columna. Triple columna para que sea más fácil identificar. Entonces, por aquí tengo a la negación de P. Profe, pero yo no quiero la negación de P. Yo quiero la negación de la negación de P. Entonces vamos a poner eso más allá. Por aquí la negación de la negación de P. ¿Cómo sería la negación de P? Si P es verdadero, ¿su negación cómo sería? Falso. Y si P es falso, ¿su negación? Verdadero. Ahora, la negación de la negación de P. O sea, la negación de esta cosa, del que está en el medio. ¿Su negación cómo sería? Verdadero. ¿Y del verdadero? Falso. Y observa qué ha sucedido ahora. ¿Cómo son los resultados? ¿Los resultados cómo son? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Los resultados son iguales. El mismo valor lógico en la tabla de verdad. Entonces, ¿cómo son? Si son iguales, son equivalentes. Entonces, en la 1, las proporciones que se muestran son equivalentes. Entonces, veamos las dos. En las dos yo podría resolverlo tal cual, así, con tablitas. Pero como ya hemos visto toda la maquinaria, como ya hemos visto toda la maquinaria, aplícale la maquinaria. Aplícale la maquinaria de la ley y flóquides. ¿Qué hacemos cuando tenemos un condicional? Condicional, ¿qué hacemos? Niega el primero, enlaceo, copio el segundo. Lo vimos y lo pusimos, ¿no? Aquí está. Niego el primero, enlaceo, copio el segundo. P, entonces, Q. Niego el primero, enlaceo, copio el segundo. Eso es lo que vamos a aplicar aquí. Tengo condicional. Niega el primero, profe. El primero ya está negado. Doble negación, ¿qué pasaría? Se anula. Se anula. ¿Qué sería P? Enlaceo, copio el segundo. P, o, Q. ¿Y qué teníamos acá? P, o, Q. ¿Son iguales? Sí, iguales. Si son iguales, entonces, son equivalentes. ¿Lo vamos comprendiendo? Chicos, aquí justamente, aplicación de las leyes. Si no quieres aplicar leyes, ¿qué hacías? Tu sablita, ¿no? Y hacías cada columna para tu valor. A ver, vamos con el ítem 3 ahora. ¿Qué? En el ítem 3, ¿qué me dice? Tengo por un lado, P, o, Q. Y por otro lado tengo P, entonces, Q. A ver, resuelvo eso. ¿Qué hace la condicional? Profe, la condicional niega al primero. Niega a P, negación de P. Enlaceo. Enlaceo, copio el segundo. Y te pregunto, ¿esas dos cosas que nos han salido, serán iguales? P, o, Q. Y negación de P, o, Q. Son diferentes. Entonces, ¿son equivalentes? Los últimos no son equivalentes aquí. Diferentes no son equivalentes. Entonces, ¿quiénes serían equivalentes? 1 y 2. 1 y 2, alternativa. Alternativa D. ¿Comprendido, chicos, este ejercicio? Este ejercicio, si hubiéramos hecho solo con tablitas de verdad, hubiera sido más tardío, hubiera demorado más. No, pero hemos aplicado ya directo leyes y automático lo podemos, lo podemos resolver. Vamos con siguiente. Profe, para esto también necesitamos aspectos teóricos para estas nueve. Clasifique las siguientes proposiciones colocando una T, si fuese una tautología, F, si fuese una contradicción, y C, si fuese una contingencia. A ver, ¿qué es una tautología? ¿Qué es una tautología? ¿Cuándo decimos que es tautología? Todas verdades. Cuando todas son verdades. ¿Cuándo lo llamamos contradicción? Todas falsas. Correcto, todas falsas, ¿no? Así como las mujeres, todas son falsas. Y finalmente, ¿qué es contingencia? Verdaderas y falsas. Cuando encontramos algunas opciones que son verdaderas y otras que son falsas. Bien. Bien. Entonces, a ver. Vamos a empezar aquí con la primera proposición. Si tienes clave, ya me vas diciendo, ¿no? Tenemos P. Entonces, Q. Si, solo, sí. Q y P. ¿Podemos aplicar alguna de las leyes? No, ¿verdad? No hay para aplicar leyes. Entonces, vamos a hacer tablas nada más. ¿Por qué? Pero en la primera, ¿no se puede hacer? ¿Con qué le aplicarías? Aquí. Ley de la condicional. Niego P. Enlace O. Ojo. Y segundo. ¿Y luego qué haría? ¿Hay algo más por hacer? Si, solo, sí. Q y P. ¿Habrá algo más por hacer? No. Ya no hay más por hacer. Entonces, me quedaría solamente allí. Solamente haría eso y ya no podría hacer más. ¿No? Entonces, por eso decía que casi no es conveniente usar las leyes. Entonces, vamos a resolver nada más aquí. El valor de P, en otro, si podemos aplicarle leyes, lo vamos a intentar. Pero en este primero, no. Verdadero, verdadero. Falso, falso. El valor de Q. Verdadero, falso. Verdadero, falso. ¿Y cómo es el entonces? Profe, el entonces solamente es falso cuando encuentro verdadero o falso. En el resto de casos, es verdadero. Ahora, el valor de Q, ¿cómo resultó ser el valor de Q aquí? Verdadero, falso. Verdadero, falso. ¿Y el valor de P? Verdadero, verdadero. Falso, falso. El I. ¿Qué sucede con el I? El I es verdadero cuando los dos son verdaderos, Profe. Entonces, por aquí, el I es verdadero cuando los dos son verdaderos. En el resto de casos. En el resto de casos es falso. Ahora vamos ya con la respuesta principal. El sí, solo, sí. ¿Qué sucede con un sí, solo, sí? Verdadero cuando son iguales. Los dos primeros son iguales, verdadero. Los dos segundos son iguales, verdadero. Los otros, el tercero es verdadero y acá es falso. Entonces, falso. Verdadero y falso. Falso. Salió una mezcla de verdaderos y de falsos. ¿Cómo sale una mezcla de verdaderos y de falsos? ¿Cómo lo vamos a llamar? Contingencia. Correcto. Y la contingencia, según el texto, ¿con qué se representa? D con una letra C. Vamos con el ítem 2. Tenemos P, entonces. Negación de P, entonces. Profe, aquí sí podemos aplicar algo de leyes para simplificar. Me parece que sí. P, entonces. ¿Qué es lo que hace el entonces? Niega el primero. Enlace O. Copio el segundo. Niega el primero. Niega la negación de P. Doble negación. Se anula. Enlace O. Copio el segundo. ¿Qué es lo que hace este entonces? A ver. Niega el primero. Niego el P. Enlace O. Y copio el segundo. P, O, Q. Ahora. ¿Cómo son las operaciones? Las operaciones son iguales. Y si las operaciones son iguales, ¿qué podemos hacer? Agrupar como mejor me convenga. Mira. Negación de P, O, P. O, Q. Y ahora. ¿Será conveniente así? Negación de P, O, P. P, O, no, P. ¿Eso qué será? Podemos resolverlo. P, O, no, P. Podemos resolverlo. Vamos, chicos. P, O, no, P. A ver. Resolvamos P, O, no, P. A ver. Acá mismo, ¿ya? Si P fuese verdadero, la negación sería falso. Y si P fuese falso, su negación sería verdadero. ¿Y cuál es la característica del O? El O es falso cuando los dos son falsos. ¿Los dos son falsos? No. No. ¿Qué me saldrá entonces? El O es falso cuando los dos son falsos. Pero que los dos son falsos, no. ¿Qué me quedará? ¿Verdad? Verdadeo. Entonces, todo este paréntesis me queda como verdad. ¿Verdad? O, Q. ¿Y qué sucede con un O? El O es falso. El O es falso cuando los dos sean falsos. ¿Podrá darme falso si ya tengo que uno es verdadero? No. 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 Imposible de que sea falso. Entonces, ¿qué me tiene que dar? Verdadero. Y cuando es verdadero, ¿cómo lo llamamos? Autolo. Autología. La autología lo representábamos con la letra. T. Sí. Entonces, tenemos C. Y, por favor, nos queda C entre la A y la B. Vamos con el tercero. Pero esto vamos a correr un poquito para que me genere espacio. El calor, chicos, es insoportable. Estoy que me derrito aquí. En la tercera. ¿Qué tenemos? P y Q. Sí, solo sí. Q y P. Dime, ¿en el I se puede cambiar el orden? Cuando el conector es I, ¿podemos cambiar el orden? No. Sí, puedo cambiar el orden. No hay ningún problema. Entonces, se puede cambiar el orden. Lo vimos dentro de nuestras leyes. P, sí, solo sí. P y Q, sí, solo sí. Cambio el orden. P y Q. ¿Son iguales? ¿Son iguales? P y Q. P y Q. Sí. ¿Y qué sucede con el sí, solo sí cuando son iguales? ¿Qué sucede con el sí, solo sí? Ah, el suceso automático. Verdadero. ¿Y cuándo es verdadero? ¿Cómo lo llamamos? Tautología. Tautología. ¿Con qué lo representamos? Con la D. Entonces, CTT. ¿Dónde está CTT? Alternativa. 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 ¿Se comprende? Ya volaste ya. Ahora sí. ¿Tú querías volar? Yo estaba yendo despacio, tranquilo. ¿Tú querías volar? Ahí está. Volaste. ¿Tú querías volar? ¿Tú querías volar? Todo bien, todo bien. Siguiente. Aquí ha faltado un conector en la 10, ¿no? Si te percatas. En la negación de R. Ah, en la negación de R ha faltado un conector. ¿Y qué le ponemos? Ahorita vamos a ver qué solución le damos. No. 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 Un momentito, por favor, un momentito. A ver, vamos a dejarlo separado después, ¿sí? Para no estar aquí tardando, buscando cuál era la corrección. Vamos con el siguiente, 11. Si el valor de verdad de la proposición, toda esa proposición es falsa, hay el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Ok, a ver, mira. Me están diciendo por aquí, negación de P, entonces P o Q es falso. Yo podría desarrollarlo tal cual, ¿no, profe? ¿Cuándo un condicional resulta ser falso? Para que un condicional resulte falso solo hay una opción. Que el primero sea verdadero y que el segundo sea falso. La negación de P verdadero, profe, ¿cómo tendría que ser el P? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si la negación de P es verdadero, el P tiene que ser falso. Ahora, aquí el O es falso. ¿Cuándo un O es falso? ¿Qué tiene que suceder para que un O sea falso? Cuando las dos son falsas. Cuando las dos son falsas. Entonces P es falso y Q es falso. Y mira, P coincide con el valor. P coincide, ¿no? Acompos P es falso, aquí P es falso. Ok, ya tenemos de esto. Con esto ya tenemos que el valor de P es falso. Y el valor de Q es falso. ¿Con eso dónde vamos a reemplazar? Vamos a reemplazar en cada una de estas proporciones. Un, uno, dos, y, y tres. Veamos en la primera, en el uno, y. En el uno, ¿y qué es lo que vamos a tener, profe? Negación. Corchete. Negación de P. ¿Cómo sería la negación de P? Verdad. Verdad. O. La negación de Q. Verdad. Q es falso, su negación es verdadero. Entonces, negación de P. Verdad. Entonces, vamos a tratar de resolver esto. Verdad, entonces, ¿verdad qué me dará? Verdad. Verdad. Verdad o verdad. 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 Y la negación de una, ¿verdad? Falso. Falso. Correcto. Ya tenemos entonces resuelto el primero. Vamos con el ítem dos. Estoy literalmente derritiendo, chicos. Y voy a subir más la temperatura. Baño con hielos. Directo, meterse al hielo. Y va a ser un comentario, pero mejor no lo oí. Hay muchos menores de edad aquí todavía. ¿Por dónde estás? Por suerte, hace viento. Ah, bueno. ¿Por dónde estás, Débora, si no comentas? Villamaría del Triunfo. Villamaría. Villamaría es grande. Bien grande. Sí, pero tampoco. Ah, bueno. Claro, ustedes están con el micro apagado, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Si yo me voy hacia afuera, se infiltra el ruido. Entonces yo tengo que estar aquí en una habitación algo cerrada para que el ruido no se infiltre por el micro. Entonces estoy prácticamente metido dentro de un horno. Vamos, comenzamos. Aquí llegó el primero, enlace o el segundo. ¿Me ayudará algo? Sí, claro. Yo tengo los ventiladores esos antiguos, esos que hacen bastante ruido, ¿no? Dentro de esos nuevos que han salido, que son tubulares, que ya no hacen ruido. No, profesor, hay unos chiquititos de escritorio personales. No hacen ruido y aparte que no se enferma, porque también hay mucho aire enferma. Sí. Hay unos chiquititos. Sí, 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 ya sé a cuáles estás. Porque te veo chiquititos. Y yo también he visto unos chiquitos que tienen con aire, ¿no? Que tienen, perdón, con agua. Ah, eso me he visto. Pero sí he visto unos chiquititos, casi son personales. Abre su ventana y ya por lo menos se refresca, porque también el aire es caliente. Ay. Ay. Sí, sí. A ver. Vamos con esto. ¿Qué podemos hacer aquí, profe? Gracias, gracias por los consejos. A ver, aquí. Profe, le reemplazamos directo los valores. Si P es falso, su negación, ¿cómo sería? Verdad. Entonces entendí. Verdad, entonces. Q es falso. Si Q es falso, su negación. Verdad. Verdad, entonces, ¿verdad? ¿Qué me dará? Verdad. Verdadero. Verdadero. Verdad o. Aquí nomás automáticamente tú ya deberías dar respuesta. Verdad o. Sin analizar esto. Verdad o. Para que uno sea falso, los dos tienen que ser falsos. Pero ya tengo que ver uno es verdadero. ¿Podrá ser falso? Repito. Para que uno sea falso, los dos tienen que ser falsos. Los dos son falsos, no. Entonces, ¿podrá ser falso? No. ¿Qué me queda como respuesta? Verdadero. Verdadero. Ya no necesito analizar más. La tercera. Por aquí, a ver. En la tercera, ¿qué es lo que tenemos? Negación de P. Sí, solo sí. P. Cierro paréntesis. Entonces. P o Q. La negación de P. Profe, P es falso. Su negación, ¿verdad? Verdad, sí, solo, sí, Q. Verdad, sí, solo, sí, falso. Verdad, sí, solo, sí, falso. ¿Qué me dará? El sí, solo, sí es verdadero cuando son iguales. Como no son iguales, tiene que ser falso. Entonces. Entonces. Sin importar el valor de esto. Sin importar. El entonces solamente va a ser falso cuando encuentre verdadero. Falso. En el resto de casos. Verdadero. Ok. Solamente es falso cuando encuentro verdadero o falso. ¿Podré encontrar verdadero o falso? Si el primero ya es falso. No. No. Entonces, ¿qué me quedará? Verdadero. Ya sin analizar esto de acá. Solamente con el uso de la tabla. Para eso nuestra tabla tiene que estar aprendida. El entonces solamente es falso cuando encuentre verdadero o falso. Encontré verdadero en el inicio. No. Entonces no puede ser falso. Si no puede ser falso, ¿qué le queda hacer? Le queda ser verdadero. Ya tenemos falso, verdadero, verdadero. Así es, de verdad. La 11, la B. Siguiente. Borramos esto. Ah, esta 12 también es interesante. A ver, ese sí me gustaría que lo resuelvan. Que lo sufran un poquito. No quiero darte la respuesta tan directa. A ver, mientras lo vas pensando, yo voy por un vaso de agua. Sí, a ver, inténtalo. Inténtalo. Si te das cuenta, si lo miras bien el ejercicio va a salir rápido. Pero tienes que darlo rápido. Dame un minuto, voy por un vasito de agua y vuelvo. No. No. Si te das cuenta, le voy por un vasito de agua. No. Así es. Le do. No. No. Nim le viaza. No. 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 Gracias. Gracias. Entonces, a ver… ¿salió o no salió? Casi, casi a ver… Mira, te vas a querer matar cuando veamos la solución. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo aquí? Un poquito de hecho, un poquito de hecho. No, vamos a acomodarlo aquí. P, esto es omega P, omega Q. Es falso, verdadero, falso, falso. Eso me trae un recuerdo. A ver, incluso, mira, voy a poner los valores de P. ¿Cómo son los valores de P? Verdadero, verdadero, falso, falso. Y aquí sería verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, mira, ¿se parece a quién? ¿Para qué? ¿Omega es I? No. Porque, ¿qué sucede con el I? El I es verdadero cuando los dos son verdaderos. Si yo tengo los dos verdaderos, acá me debería dar verdadero. Y me está dando un falso. Omega no es I. Pero, ¿no lo puedo acomodar de tal forma que le conmigo a que se diga? Claro. O sea, debemos buscar algo. Debemos buscar algo. Pero yo no puedo cambiar el orden de lo que ya está aquí. Verdad y verdad me tiene que dar falso. Verdad y falso me tiene que dar verdad. Falso y verdad me tiene que dar falso. Y falso con falso me tiene que dar falso. Entonces, ¿qué podría yo decir aquí o qué podría yo ver? Profe, solamente va a ser verdadero aquí, mira. Entonces, solamente va a ser verdadero cuando encuentre verdadero, falso. Solamente es verdadero cuando encuentre verdadero, falso. ¿Eso me trae algún recuerdo? La frase. Solamente va a ser verdadero cuando encuentre verdadero, falso. Te recuerdo de una frase, ¿no? De uno de los operadores. Solamente es falso cuando encuentro verdadero, falso. ¿Y entonces? A ver, mira. Hay una tablita que nosotros conocemos. Nosotros conocemos el P, entonces, Q. ¿Cómo es el P, entonces, Q? Profe, si es verdadero, verdadero, falso, falso. Aquí yo tengo verdadero, falso, verdadero, falso. Y el entonces, ¿cómo es? Profe, el entonces solamente va a ser falso cuando encuentre verdadero, falso. Y en el resto de casos, es verdadero. ¿Se parece en algo? ¿Habrá alguna similitud entre estas dos cosas que yo estoy poniendo? Sí, pero negativa. No, 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 ya lo dijiste, ya lo dijiste. Se parece, pero en el negativo, ¿no? Porque es todo lo contrario. ¿Y cómo le vuelvo todo lo contrario? Negación. Negación. La negación del verdadero se convierte en falso. La negación del falso se convierte en verdadero. La negación del verdadero en falso, la negación del verdadero en falso. ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Qué estamos llegando con esto? Decir P arroba P, perdón, omega Q. Decir P omega Q es lo mismo, el resultado es lo mismo que quién? Que la negación de P entonces Q. Esto es lo mismo que la negación de P entonces Q. Y ahora, ¿cómo resuelvo esta negación de P entonces Q? Recuerda, negación. ¿Qué hace la condicional? Aquí aplicamos nuestras leyes. ¿Qué hace la condicional? Niega el primero, en la C, obvio el segundo. Le sigo aplicando las leyes, profe. Doble negación entra. Doble negativo entra. ¿Qué me quedaría? Doble negativo. Se anula. El O, ¿en qué lo transforma? En un I. ¿Qué más? Niego al segundo. Entonces, ¿qué es lo que hace P omega Q? Copia el primero y niega al segundo. Copia al primero y niega el segundo. Entonces, cuando resolvamos la expresión, a ver, esto lo copio tal cual, o aquí tengo P omega Q. ¿Qué es lo que hace P omega Q? Copio el primero. Epa. Copio el primero y niego al segundo. Niego al segundo. ¿Y ahora qué va a suceder aquí? Mira, mira el poder de las leyes. ¿Cómo son las operaciones? Contrarias. ¿Qué más tengo? Tengo una proposición. ¿Y qué más tengo? Sub negación. Tengo operaciones contrarias, una proposición y sub negado. ¿Qué es lo que hago? Copio lo que está afuera. ¿Quién es lo que está afuera? Negación de P. O. Luego, la proposición faltante. ¿Quién es la proposición faltante? Negación de P. Se acabó. Alternativar. Con el poder de las leyes. ¿Para qué vas a estar haciendo tablita, no? El poder de las leyes. Coméntame. Profesor, disculpe. Entonces, siempre, o sea, cuando se va a poner el valor de P y luego P tiene que ser en ese orden, ¿no? No lo puedo cambiar a mi beneficio, por así decirlo. Ajá, tiene que ser en ese orden, en el caso de P, que es verdadero, falso y es en siempre. Gracias. 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 Gracias.